Con un arma de fuego en su poder y varias sustancias psicoactivas fue aprendida a una menor de 16 años en el municipio de Abejorral. El intendente Juan Carlos Piña, comandante de la estación de policía de la localidad, explicó que la joven fue hallada portando un arma de fuego tipo revólver calibre 38, 11 cartuchos, 530 gramos de marihuana, 50 gramos de perico, 140 gramos de abazuco y 43 gramos de soda cáustica. Según información de las autoridades, todo parece indicar que la menor, quien fue puesta a disposición de la fiscalía, se encuentra en estado de gestación. Esta apresión se dio gracias al trabajo por cuadrantes que realiza la Policía Nacional. Invitamos a la comunidad para que confíen en la institución y nos den información sobre los hechos que perturban el orden público en el municipio, concluyó Julián Rivera, secretario de Gobierno.